Bueno, nos vinimos al ganso Kuhiraya Sakura Course. Es un restaurante únicamente de carne de ballena que está a 5 cuadras de la estación de Shibuya. Acá están los precios que la verdad no parece tan caro, pero bueno, vamos a ver las porciones. Considerando que es ballena, no parece que es tan caro. Yo me pedí el número 2, que es el sashimi de carne de ballena. Son 9 dólares aproximadamente, hay que ver cuántas porciones trae. Me pedí también para probar el número 7, que el número 7, según esa fotito, es el stick de carne de ballena con salsa de soya. Y también me pedí el número 11, que se ve ahí, que el 11 es ahumado, carne de ballena ahumado. Vamos a probar eso. Y bueno, los precios por lo menos no se ven tan mal, vamos a ver las porciones. Así que, cuando venga vamos a ver qué tal. Vamos a probar qué tal. Bueno, trajeron la primera porción, que es la ahumada. Que son chiquititas las porciones, pero bueno, acá lo voy a probar, parece una barrita de chocolate. Para darle opinión, a ver qué tal. ¿Es rico? ¿Sí? ¿Está bueno? Sí, sí. Bueno, ese plato es mío, así que he dejado, porque ahora lo voy a dar yo. Así que ahora lo voy a probar a ver qué tal. Pueden traer el sashimi. Este es el sashimi de carne de ballena. Acá vamos a la catadora oficial, nos va a decir qué tal, a ver. La carne es bien roja, ¿eh? ¿Rico o no? ¿Sí? ¿Suavecita? ¿O dura? ¿Parece el atún? O sea, es blandita dentro de todo. Bueno, ahora voy a probar yo entonces a ver. Sí, ¿te gustó? Esta es para Greenpeace. Bueno, ahora voy a probar a ver yo entonces. Se ve bastante bueno, ¿eh? Bueno, ya le trajeron el tercer plato que vamos a probar, que es tipo como si puso un churrasco a la plancha, un steak, un bistec. Está frío, cocido. Y como dijimos, la catadora oficial, a ver, a ver, mostralo, a ver. Está rico, ¿eh? Está frío, como cocido. Sí. A ver ahora. Es como el anticucho. ¿Sí? ¿Cuál anticucho, pero no? Un poco más seco. Pero está rico. De los tres que probaste, ¿cuál te gustó más? ¿El ahumado, el sashimi o este? No, este parece hígado frito, pero después del día siguiente, tiene una textura, es un poco seco. ¿Pero está rico o no? Está rico, pero tiene una textura así media pastosa, como el hígado. Mira. De los tres me quedo con el ahumado. Mira, el sashimi que es. ¿Y este es el tercero? Sí. Bueno. No es muy rico. ¿No? O sea, le cambia el gusto cuando la cocinan, entonces. Bueno, a ver, vamos a probarlo. Para mí se ve bastante bien, lo vamos a probar. Bueno, y todo nos salió menos de 60 dólares, que la verdad, comparado, no me parece caro, teniendo en cuenta que comimos carne de ballena y que estamos en Tokio. Y después, bueno, no vayan a dejar comentarios negativos, porque unos comen vacas, otros comen ballenas, otras culturas comen otros animales, así que, mientras que el animal sea para comer y no sea casa deportiva para divertirse, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Aparte, bueno, después van a decir, no, pero si todos comen carne de ballena, las van a seguir matando. Los que tendrían que dejar de comer carne de ballena son los japoneses, no los extranjeros que venimos acá, porque somos un porcentaje ínfimo en lo que incidimos en lo que es el consumo de carne de ballena. Así que, ellos lo comen desde hace siglos, siglos y siglos, así que nunca va a cambiar. Pero bueno, la verdad que es muy rico y, vuelvo a repetir, no me pareció caro, me pareció muy, muy rico. A mí la carne, a la plancha, el steak, lo que parecía, tipo un churrasco, me pareció riquísimo también. La verdad que es recomendable, si están por acá, yo recomiendo que vengan a probarlo. Es una experiencia única por ahí, ¿no? Pero bueno, así que listo. Hasta luego.